Hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre acabo de quitarle todas las bañerillas que están por ahí y mira como llevamos la aventura aquí están los amarillos a las blancas que está aquí voy a apagarle ya las luces lo ven? lo que voy a echarle es unos poquitos, le he echado el fondo, le he limpio todo el fondo es lo que se me ha ocurrido, sale un poquito de linaza todo porque? pues la linaza buena y está tiroteando esto de aquí, vamos a echarle aquí un poquito de linaza un momentillo, la verdad puedo coger por aquí y le he visto como ir fuera en gallina, veréis como se tiene al suelo y así lo vemos bien en una mano difícil mirad, vamos a echarle un poquito de linaza, están ahora comiendo ahí, tienen todas sus cosas comidas, lo veo no? todos los amarillos por ahí, vamos a abrir y vamos a echarle una poquita de linaza, ahí un poco de falta que abramos, pero bueno, ahí va, un poquito de linaza, ahí que como veréis como comen ahora estos por aquí, estos son los arbinos y los blancos ahí en el suelo, veréis como se tiran están todos por ahí arriba, están ahí y ahí los voy yo tranquilo como digo yo, como dije en ñoño esto es nuestro esto es lo que nos quita los problemas y esto es lo que disfrutamos que estén nuestros paros bien un kilillo de enlinaza lesado y los amarillos que hay más voy a echar el otro poquillo más y se coma ahora se tiran por ahí están comiendo ahí y mirad todo como está todo lleno de todo todo lleno de pájaros por todos lados este año he hecho bien separarlos y otro poquito más lo voy por aquí está todo lleno por arriba está todo lleno de comida todo lleno de comida todo y por eso nos da baja pero un disfrute ya de algún vez se va viendo algo destacado mirad esto por aquí este marfín me va mirad que es rojo lleva viendo algo destacado poquito a poco va cogiendo tú no ves que está todo abierto todos los voces están abiertos mirad este lo ves los puestos aquí en el mismo paso que está encomiendo por ahí y se va viendo ahí lo ves este ya está terminando también este nevadito se va viendo ya algunas cositas que igual como siempre pero yo este año tranquilito para darle mirad que marfín o bonito la verdad ya va ya va ya va viendo cosas yo he hecho los paros más lo he hecho más para este año voy a adelantarlo un poquito voy a echarlo en febrero la verdad para que no pasen tantas galores que estén ya medio mudados mirad que marfín este año pues me gusta a mí la forma mirad este de ahí también le falta la cabeza ya mira que marfín es de ahí vale mucho marfín muchísimo tendré que ser más intento por intenso mirad que paso marfín más salió por ahí también y poquito a poco de todo lo que están pigmentando tanto por arriba lo que están todos ahí picoteando por los suelos esta linaza esto con el suelo limpio mirad lo que es por ahí algunos sobre años que está por aquí pigmentando para lo que es para el mundial que lo que presenta como rojo a ver si sale algo curioso y algunos más que tengo por aquí con defecto y a ver si hace la mula completa con el rojo y a ver como sale pues mira allí lo que hay al capepín que no ve más algunos nuevos que por aquí que de descarte y esto es un gustazo maravilloso hace un gustazo de los flipas mirad están terminando algunos mirad que herda allí por ejemplo rojo sangre y los rojos salen cada pestaña y un marrón mirad que martírez como de sangre que cosa más bonita de padre mirad hoy están todos comiendo ahí su linaza lo veo bueno por el suelo entretenido y las calores las calores lo peor que hay los arbinos y los blancos que he sacado más todo lo que tengo por ahí arriba quedan preciosos y los amarillos y los blancos vamos a cortarle ya la luz que estén ahí con su luz natural mientras más asombrados mejor mirad no hay sitio no hay sitio no hay sitio no hay sitio para allá las colas hombre tanto ahí a pelotonar el amarillo la blanca y a pelotonar están poniendo ya aquí en mente lo veis están todos comiendo y poquito a poco van para adelante poquito a poco ya lo veis por ahí ya van algunos destacando y aquí os voy a dejar ya tranquilito voy a apagarle la luz dejarlo tranquilo ya sabéis dos veces a la semana a ponerle baño y que estén los paros lo mejor posible mira lo que hay de pluma esto lo tengo que limpiar todo y aquí no huela nada lo veo o no están ahí con su claridad todo lo que puedan pero de aquí se van corriendo por aquí todas las voladeras quizás aquí al intemperio y todo todo al intemperio vale espero que os guste este pedazo de vídeo de la voladera como van los pajaritos en muda espero que estéis ahí muchas gracias por estar ahí hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube te los saludo hasta el próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias!